Se torna verde, yo no estoy ciego Si me dicen pero no me llevo De la que lato pa' andar en el cielo No me con madre pues soy de Laredo Se sorprenden mucho si me ven dinero Yo me sorprendo pero no me quedo Sigo haciendo feria, la vida es seria Mi tiempo es valioso por eso lo vendo Empezamos de cero, unos se abrieron Voy de su vida, pocos no me vieron Donde quedaron los que se fueron Ya no me llamen, ya pa' que los quiero El que no está no hace falta A la verga mejor te levantas A esto le llamo, duplico la paca Porque no hay bajada después que en el crimen se arranca Se voltean las cartas, abran champaña Mis hijas, familia, primero que nada Mis lujos, la vivo como rey en la manzana Porque Néstor nunca sabe si te va a tocar mañana Por eso mi pana, bájele una Más, bájele varias, hay controles México al estilo maya, di no a las traiciones Aquí no andamos con de esas Si es necesario sacamos espada Las cosas de frente aunque sean delicadas Hasta la muerte que soy de palabra Pronto los miro y acepto que me hablan De clase activa la milicia Asociante de la brokeriza Los escales van a sacar cispas Los escales van a sacar cispas